1 2 5 5 6 7 7 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15 16 15 16 16 ¿Qué es el Señor? El hombre lleno, que se le pide, el hombre lleno, que se le pide. Ya lleven, ya lleven, se le pide. No, Tiene que decirle que les muestras les muestras, las muestras de la ponsión. de murtane. Salahamuahuallahu, ya abon son doy. Ya no, la meni la lebu u latunia fu kufo, va bukut disit kawdebe. Ni, eh, sir viduin toni, ba la jala ube latunia ni disit kawde. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.